Bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Quién debe de aplicar la ley? ¿Cómo castigar? Porque nada más van dos magistrados sancionados en lo que va del sexenio, inhabilitados o suspendidos temporalmente. ¿Quién debe de sancionar a los jueces? Sus pares. Debían de existir. En México no existe. Es el único país importante en el mundo donde no existe la colección obligatoria. En los países donde hay colección obligatoria, y le hablo no solo de los grandes países de Inglaterra, o de Alemania, o Francia, o Estados Unidos, los países como Perú, como Venezuela, como Argentina, tienen colección obligatoria. Y esto quiere decir que todos los abogados deben colegiarse. Y hay tribunales del ejercicio profesional para juzgar a los pares, con magistrados pagados por el Estado y electos por los abogados. Pero en los países donde hay, y la colección obligatoria también, el Estado no nombra un solo magistrado sin que los colegios opinen, los colegios de abogados, los pares. Aquí no pasa. Aquí se nombra al cuate, al compadre. Edgar Elías, otra vez, dejó 14 nuevos magistrados puestos por él, a capricho de él, en el tribunal. Esto no puede tirar a prestigiar al Poder Judicial. ¿Cuál es la solución para limpiar el Poder Judicial? ¿Cuál es la solución para atacar a estos presidentes y jueces coludidos con el dinero? Primero, una de las soluciones es la colegiación de los abogados. Que los colegios de abogados participen en la vida de los tribunales. Opinen en la formación de los tribunales, en el nombramiento de ministros y de magistrados de las cortes. O de los tribunales de los estados. Porque se nombra un capricho del señor gobernador. El señor gobernador pone al procurador, pone a su capricho. ¿En los países no hay colección de obligatoriedad? No. Ahí se consulta el gremio de abogados. ¿Qué es lo que hace falta en México para acabar con esta no justicia en México? Sí. Hace falta la colegiación obligatoria de los abogados. Muchas gracias, doctor.